Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Los engaños del tiempo del fin Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15 Dicen así Y no es maravilla porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Hoy día nosotros estamos siendo bombardeados Influenciados, atacados, tentados a cada momento Por algo que se llama o dicen algo sobrenatural Algo místico Y saben que Somos expuestos a diario Por ejemplo Las películas hoy traen una abundante carga De espiritismo Una abundante carga de nueva era Una idea constante de platicar con los del más allá O con los que han muerto O por ejemplo en las películas ahora Las que están acaparando la atención mayormente de la juventud Son aquellas en las que el personaje principal Tiene experiencias con el más allá Puede morir, puede resucitar, puede ir, puede venir Puede ser hasta omnipresente Y entonces llegan a acaparar la atención de las personas Mucho cuidado con esto ¿Por qué razón? Porque Satanás está usando cualquier medio para insistir en su falsa idea De que el hombre no muere Recuerdan que en el huerto del Edén Allá Dios le dio instrucción a Adán y a Eva Que el día que comieren de este árbol Entonces moriréis ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis O sea, sembró el engaño de que la persona realmente no muere Y entonces llegaron también los griegos E hicieron una división entre el cuerpo y lo que ellos llaman alma Y dijeron el cuerpo es el malo, el alma es buena Y de ahí nacen una serie de teorías Bíblicamente sabemos que el hombre no tiene un alma El hombre es un alma ¿Por qué? Porque cuerpo más aliento de vida Dice la Biblia Que se llega a ser un alma viviente Pero hay muchos engaños Por ejemplo, revisemos en la experiencia del rey Saúl Algunos detalles Mencionemos tres Saúl ya se había alejado de Dios Y había rechazado el Espíritu Santo Por eso Dios ya no le contestaba Porque algunos pueden pensar Pero Saúl fue y habló con el profeta que había muerto Saúl ya no estaba en ese tiempo Con esa relación con Dios Y a él, me refiero a Saúl Había rechazado la voluntad de Dios Ahora sí a su voluntad Y la voluntad de Satanás Segundo detalle Saúl sabía que los hijos de Dios No deben consultar a los muertos Por eso se disfrazó No fue por otra cosa Por eso se disfrazó Él sabía que no se debe consultar a los muertos Ni a los adivinos Ni a los hechiceros Ni a los médiums Cuidado Con tu fe Consulta a Jehová Y tercer detalle En relación a la experiencia de Saúl Lo que el supuesto Samuel le dijo que moriría No es una prueba que el profeta se le apareció Ya todo apuntaba A que iban a perder Y que Saúl iba a morir Así que eso lo pudo predecir Cualquiera que tuviera un mínimo de conocimiento De la condición que se estaba viviendo ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera Los engaños de Satanás De hacer creer que la persona cuando muere Aún tiene parte en las actividades de los vivos Es muy antigua Desde la entrada del pecado Fue Satanás quien dijo a Eva No morirás Por eso Dios ha establecido Que no se consulte a los muertos Tú y yo Debemos siempre Siempre Consultar a Jehová Y número dos Cuidado con lo que vemos como películas Lo que Escuchamos como música Y lo que practicamos como tradición Muchas veces Lo mejor Es vestirnos de la armadura de Dios Y no jugar Con lo que mencioné anteriormente Que Dios te bendiga